Eloisa Tamayo, Limón y Miel, aquí en Valle de Paro Noticias. Doctora, usted está en la Secretaría de Salud, por preparada, por bonita, por amiga del alcalde, porque le gustó el programa, ¿por qué piensa que está aquí? Bueno, primero que todo pienso que la elección del alcalde ha sido por la experiencia también obtenida. Soy enfermera hace 24 años, con especialidad en gerencia en salud. Reúno el perfil, los requisitos del perfil para este cargo. Y además una mujer que ha generado empleo y ha creado empresa en el municipio de Valle de Paro. Usted se casó con un militar. Esa cuestión de los dudos militares, ¿cómo se ve con una mujer aparentemente amable como usted? ¿Cómo fue esa cuestión de dos profesiones tan distintas? Bueno, yo pienso que los polos opuestos también se atraen. Aparentemente se piensa que las personas militares tienen ese temperamento fuerte o a carácter fuerte, pero prácticamente en la casa al contrario, la que diría que soy militar soy yo. También dice que a los militares generalmente lo dominan las esposas. ¿Usted es dominante? No tan dominante, somos más bien una pareja equilibrada, una pareja que los dos decidimos en el lugar. ¿Tiene dos hijas? ¿Barones no tiene? Solamente dos niñas, ya bastante grandes, 21 y 18 años. Bueno, como todas las mujeres en la costa y en el mundo han tenido siempre, nunca se casa con el primer novio, siempre es el segundo, el tercero. ¿Cómo recuerda usted a su primer novio? ¿El suyo fue su primero? No, sí tuve la oportunidad de tener algunos novios anteriores, pero novios que diría de pronto de niña, de joven, donde no tiene la madurez necesaria para decidir ser el hombre del matrimonio. Esta persona con la que me casé desde que iniciamos nuestra relación, definitivamente pensé que era el hombre que iba a acompañarme el resto de los días. Dice que el sector público es muy desagradecido, que usted hace favores, hace lo que pueda, y después vienen investigaciones, a veces tontas, a veces serias. ¿No se repiente de estar aquí? No, la verdad que estoy muy contenta porque la razón de ser de mi carrera, que es la enfermería, es una carrera de vocación de servicio, es una carrera de ayudar a los demás. Aquí me siento realizada porque es la oportunidad de poderle brindar a las personas esa solución a la problemática que a veces tienen en el tema de salud y en algunas otras cosas más. Las mujeres tienen fama de ser chismosas, preguntonas. Como hay tantas mujeres en la administración, ¿cómo va esa relación de chisme de acá, lleva y trae de confidencialidad? ¿Cómo va eso? Bueno, soy muy apartada a ese tema. Ahí sí diría, no parezco mujer. Me dedico a mi trabajo, a mis funciones como tal. Soy muy poco amiguera, definitivamente soy poco amiguera. Estoy dedicada a lo mío, a mi hogar y a mis quehaceres. ¿En 10 años cómo se ve? Bueno, pienso iniciar una especialización. Pienso que esta oportunidad que me dio el alcalde Frey Zocarrás es una oportunidad grande para mí y el inicio a una nueva etapa en mi vida. Siempre la piropen en la carrera, siguen piropenando. ¿Y qué siente usted con un piropo? Claro que sí, se suceden los piropos. Los agradezco, los recibo con mucha altura porque no han sido piropos desagradables, sino al contrario, de personas. Y aunque no conozca, les contesto siempre con un muchas gracias. Por ejemplo, su esposo que es militar, son demasiado celosos en estos temas. ¿Cuándo va con él, la piropen también? No, yo pienso que, como decimos, o como se piensa que el hombre militar es rudo, es de carácter muy fuerte y es muy celoso, al contrario, hay que conocerlos directamente en la casa. Él ha sido un hombre que ha estado conmigo siempre detrás, me ha estado apoyando en cada una de las actividades, proyectos, eventos que tenga. Siempre está ahí de la mano, o sea, es el guía, es la persona escolta, diría yo, es el jefe de seguridad, es el mensajero, es el conductor. Es la persona que uno necesita al lado, la mano derecha. Y es la persona que sabe que me rodeo de muchos hombres y de muchas mujeres que ya está enseñado y al contrario sabe manejar el tema. Bueno, hay que estar prevenidos, ya lo dijo jefe de seguridad. Cero Piropos, Edgardo Mendoza, Valludo para Noticias, Limón y Miel.